¡Upa! ¡Dámenos! Ahora sí, ahora sí A ver, vení, vení, vení Vení primero acá en la lua, acá en la lua, hay que te vean Este chico, para los que no lo conocen, tiene 20 añitos Y es de los pagos de Puerto Tirol, como dice el chamamé Tiene 20 añitos y es soltero No tiene novia, amiga, nada Le decimos piano embrujado Llega la noche y se toca solo Por fin te pusiste, Heltan ¡Vaya ya ya! Está luchando por una tarjeta alimentaria Ese ¡Oatá!